¡Qué camionetita! Una casa móvil de extremo lujo. Miren qué chingona. Miren, llevarse un picachito el hombre. O bueno, la persona que va allí, no sé si hombre o mujer. Porque no lo alcanzamos para ver qué es. Pero, miren nomás. Ajá, ya estamos dándole, ya lo estamos alcanzando. Miren qué bonita. Casi nada, oiga. A esto sí le llamo vida, chingado. Miren nomás. ¡Wow! ¡Qué cabrón! ¡Dame! Vamos a ver cuál es. ¿Quién es el dichoso? ¡Ajá! ¡Ya sabía yo! Una hermosa y bella mujer la lleva. Miren nomás. ¡Qué bueno! A darse la gran vida a la mujer. Esos son los placeres de la vida. Hay que darse gusto, gente. Miren nomás. ¡Gracias! 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 Gracias.